¡Chihuahuas! La última tableta. Puede pedir su receta por el internet en leespharmacy.com. Puede recoger su receta por la ventanilla. No se tiene que vestir. Pero es un poco tarde, ¿no? Lees Pharmacy cierra a medianoche. Déjame conseguir mis llaves y un sombrero. ¿Cómo me veo? Te ves muy bien.